Bien, siguiendo por la línea anterior, vamos a hacer el barril. ¿Cómo empezaremos el barril? Hay diferentes formas de hacerlo. Yo en estos casos siempre empezaría desde un círculo, pero yo tengo mayor control. Me aparece solo un círculo de vértices y aquí puedo decidir cuánto quiero que tenga. Por ejemplo, entre 12 y 20, yo lo veo bien siempre. Hay que procurar que sean números pares porque si queremos reducirlo aún más o queremos aumentarle el detalle, lo podemos hacer de una forma bastante sencilla. Entraré en Edit Mode y desde la vista frontal podré hacer una extrusión, la cual desplazaré en Z hasta que tenga una altura más o menos ajustada a lo que sea mi objeto. Si nos centramos solo en la geometría que tenemos por aquí, podemos ver cómo nos añadiría, ¿no? Control R para añadir un loop, Control V para que me añada esta geometría y con un Alt S, por ejemplo, podría darle ya esa forma de barril. Otra alternativa para hacer algo parecido sería, por ejemplo, podría darle esta forma y con Control V añadirle después la geometría. Lo bonito de esto es que cuantas más iteraciones hagamos, más suavizado nos hará nuestro objeto. Ya depende aquí del detalle en el que estemos trabajando y cómo queremos que sea. Ahora me voy a centrar que se parezca a la referencia. Más o menos, a lo mejor, escalante tampoco. Bien. Lo siguiente que tengo que hacer aquí, en la parte superior, es una extrusión. Así que con la E lo escalo. Una vez tenga hecha la extrusión, le haré otra extrusión para ir hacia la parte de abajo. Aquí tendría que cerrar. Pues con la F, por ejemplo, podría cerrar. ¿Qué pasa? Volvemos a tener que esto de aquí es un engol. ¿Nos da un poco igual? Sí, porque es un objeto estático. Mientras se vea bien y plano no va a darnos problemas. Pero a mí me gusta hacer esto. Porque si lo triangulamos, vemos que aquí nos empieza a hacer como triángulos concéntricos intentando limpiar. No tenemos mucho el control. Aquí, por ejemplo, podría hacer una intrusión con la I. De esta manera, lo que ha hecho ha sido juntarnos todos en un vértice y tenemos el mínimo número de triángulos. Y tenemos el control sobre ello. Porque sabemos cuántos triángulos hay. ¿Qué es lo siguiente a hacer? Pues bueno, me puedo venir a mesh. Puedo hacer un symmetrize de z a menos z. ¿Qué me acaba de pasar? Esto es lo que explicaba antes. Como mi centro no está situado en el centro de mi objeto, lo he generado hacia arriba, pues ha perdido esa simetría. Entonces le tendré que volver a aplicar una vez haya desplazado mi objeto. Si la altura lo termina de coger, pues escala en z. Un poco hasta que tenga más o menos el tamaño que a mí me interesa. Y esta información de aquí la podría quitar. Todo mejor. Lo escala un poquito más para que sea más interesante. Audit sheet de smooth. Y volvería por aquí a activarme la opción de auto smooth. ¿Para qué? Para que los bordes estos superiores ya los coja un poco más interesantes. ¿Cómo podría acabar de darle la forma del barril y cómo dar? Podemos seguir el mismo proceso. Duplicaría porque necesito que esté en la misma posición. Le pondría los nombres, que en este caso no lo voy a hacer porque no, no me da pereza. Y podría seleccionar por edges. Con la selección por edges me permite seleccionar cada una de las partes del objeto por separado. Si no, lo puedo hacer por rings, con control alt S, hasta que seleccione todos los edges. Estos de aquí también. Estos de dentro no, en realidad. Estos de aquí. Estos sí. Ahora podría hacer un control B. Bueno, he dejado estos de aquí interiores. Vale. Podría hacer un control B, lo cual me dará ese pequeño margen a mi objeto, pero me estará generando por aquí en gones. Esto, como no se va a ver y es solo para proyectar, tampoco me preocupa mucho, pero bueno. Hay que tener un poco de delicadeza. Y alt S. Entonces, de esta manera le puedo hacer o generar ese detalle ya por separado. Lo ideal de esto sería hacerle una nueva geometría. Antes de hacer esta hendidura, voy a hacer de esta manera. Hacer una nueva geometría, la cual vamos a proyectar. Shift D. Shift D. Lo voy a escalar un poco. Voy a hacer una extrusión. Lo escalo en Z. Con la L selecciono los objetos. Le hago una extrusión. Alt S. Vale, están las normales invertidas. Control N. Control Z. Lo voy a seleccionar. Extruyo. Alt S. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacerlo solo con uno. A ver. Esto es un nombre que no haya nada duplicado. Vale. Selecciono todo el objeto. Una extrusión. Alt S. Hacia adentro. Y lo siguiente que tendré que hacer será un... Seleccionando todo. Mesh. Si me traes. Pero de menos Z a Z. En este caso. Así la parte superior y la parte superior son iguales. Aquí sí me está marcando los edges. Si quisiera que no me los marcara tendría que añadirle más angulación. Y ahora volvería a seleccionar para sí generar las hendiduras del objeto. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Selecciona que seleccionarás. Control V. Voy a probar que sea estrechito. Una extrusión. Y Alt S. Hacia adentro. Bien. Y ahora que tenemos nuestro detalle de nuestro Low Poly. Ay perdón, nuestro High Poly. Tendríamos que ir a proyectárselo a nuestro High Poly. ¿Cómo podemos proyectarlo? Pues tenemos que hacerle las V. Si no le hacemos V no podemos proyectar. Yo lo que haría sería separar las tapas de nuestro objeto. Seleccionando todo. Y dándole un Grab. Podemos ver cómo está quedando nuestro objeto. Luego intentaríamos abrirlo de forma lateral. Buscaríamos un ángulo que se vea poco. Además como estas piezas se supone que van a ir más oscuras. Porque van a tener la proyección. No nos molesta. Así que. Mark Sim. De esta manera. Marcamos el corte. Selecciono todo el objeto. Y un Grab. Aquí vemos cómo nuestro objeto acumula tensión. Aquí ya es más complicado. ¿Cómo podríamos liberar esta tensión? Bueno. Habría diferentes trucos. Una de las opciones que tendríamos sería hacerlo con un Mirror. Ya que solo tendríamos medio objeto. Nos ayudaría a optimizar las V. Y de esta manera ocuparía menos espacio. Si no. Otra alternativa que tenemos. Ir escalando en cero. Escala. Y cero. Y repetiríamos el proceso con todos. Escala. Y cero. Escala. Y cero. Yo en estos casos recomiendo tener un ratón gaming. Y ponerle directamente estos comandos. Porque son. Son muy tediosos de ir pulsándolos todas las veces. Y cero. Escala. Y cero. Y después repetiríamos el proceso. En este caso sería escala x cero. Porque hemos de tener en cuenta que uv lo que hace es cambiar el ángulo. Quiero decir cambiar la x y la y por la u y la uv. Entonces. Cero. Y cero. Cero. Bueno. Sería repetir el proceso. Podría continuar. Pero en realidad. Va a salir mejor si directamente le hago aquí. Un par de cortes. Que además. También quedarán bien. Porque la madera. La parte superior. La parte inferior. Suele tener ese detalle. Ya no irá junto. Al desplegado que le estaba haciendo. Y vemos como libera bastante la tensión. En todo caso. Podríamos quitar estos. Que si nos fijamos aquí. Funciona muy bien. Porque ahora lo ha desplegado completamente. Ir. Esto ya es mucho más sencillo de acabar ajustando. Escala. Cero. Escala. Cero. Aquí. Cero. No. Parece que alguien no lo había seleccionado bien. Es que va a ser externo. Ahí es. Cero. 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 Vale. Y ahora seleccionando. Este ya de aquí. Podría hacer un GNI. Y buscar. El punto en el cual se acaba de ajustar. En este caso. Como está por ángulo. No lo voy a ver con esto. Lo tendré que ver con. Área. Ya que me ayudará. A darle. El tamaño del área que realmente. Lo deje con menos tensión. Pero bueno. Lo que digo muchas veces. Esto al final. Mientras se vea bien. Y no distorsione mucho. Ya. Ya nos vale. Bien. Lo siguiente es acabar de ajustar un poco la posición de las U. Y lo que había explicado. Pues si tuviéramos la caja. Podrían compartir el mismo espacio. Aquí las he ordenado un poco. Para que ocupe. Para que quede lo mejor posible. Y. Aquí. Lo que vamos a repetir. Es un proceso previo. Vamos a añadirle un nuevo material. A este nuevo material. Vamos a incluirle una image text. Que en este caso. Como ya hemos visto el proceso previamente. La puedo poner en negro. O en uves. O como sea. Y comprobamos que nuestro checker. Está funcionando bien. Si nos fijamos bien. Esto es lo que se conoce por los cortes. ¿Vale? Tendría que haber uno. Mira. Ni se nota. O no se ve. O apenas se aprecia. Pero aquí. El corte transversal. Se ve que hay como un pequeño cambio. Se ve sobre todo en la parte superior. Que hay una rotura del patrón. Estos son los cortes de los sims. Tenemos que intentar. Que sean lo más desigualdados posibles. O que luego en la textura. No se vean. Ahora que tenemos nuestros dos objetos. Lo que haremos será seleccionar. Bueno. A nuestro high poly. Me he dejado. Añadirle un. Sound division surface. Seleccionarlo todo. Control E. Markerys. De esta manera. Me lo he acabado de ajustar. Y seleccionando mi high poly. Y después mi low poly. Me iré. A blender. Recordemos. Cycles. Y con las opciones de bake. Probaré. A baquear las normales. Si hago tabulador. Veré la imagen. Que ahora me la sustituirá. Por la que estaba creciendo. Bien. Ahora. Si salimos de edit mode. Voy a ocultar. El objeto. Vemos. Como nuestro objeto. Está cogiendo ya. Pues la dirección de las normales. La posición de los objetos. Si fuera necesario. Podríamos añadirle más extrusión. Para que coja mejor los detalles. Pero por ahora. Tampoco. Tampoco tiene más. Más detalle. Lo siguiente que tenemos que hacer. Sería. Backear el aumento de occlusion. Y después. Podríamos generar nuestras texturas. Las cuales ya podríamos implementar. Dentro de nuestro motor de juego. Bien. 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 Bien.